¿Qué es lo que se llama Patry? Me llamo Patry y llevo 7-8 meses viviendo aquí en Bilbao y bueno, se me dio la oportunidad de estar aquí en Gisteria y trabajar con Amalia en una residencia que estamos haciendo las prácticas y bueno, esta es moca, que está aquí detrás que también forma parte de la residencia y poco más Bueno, pues yo soy Amalia y nada, como ella, he estado haciendo el máster nos ofrecieron hacer la residencia en la carpintería bueno, lo elegimos, luego ellas nos aceptaron aquí y nada, empezamos a hablar Patry y yo sobre qué podíamos hacer salió el tema de la inercia y estamos ahí en una inercia constante pensando qué es la inercia, cómo se escapa de ella La inercia que nos pasa es que cada vez que llegamos ocurre algo entonces hablamos más de nuestra vida y del mundo de las inercias del mundo que de nuestro proyecto Sí, yo creo que algo que nos caracteriza un montón a Amalia y a mí es que somos muy divagadoras nos encanta reflexionar sobre el mundo las relaciones, las emociones también de cómo nos tocan entonces siempre acabamos aquí en el sofá fumándonos un piti con un té y hablando de las inercias, de los problemas en sí de la cotidianidad, de los hábitos y bueno, es que somos muy teóricas las dos entonces como que nos cuesta más plastificar ese movimiento, por así decirlo aunque sea como más estático Sí, y es lo que vamos a empezar ahora caímos en que podíamos hacerlo de una manera visual para tener un registro empezamos grabando cosillas, sonidos que aparecían, cotidianos pero ahora pues queremos grabar lo que hemos estado hablando antes de lo que, claro, la inercia es lo que hemos hablado de que es un cuerpo que está en estado de reposo un movimiento constante y claro, en la ciudad hay muchas inercias inercia de ir al trabajo inercia de comer a X horas inercia de ir a X punto constantemente entonces, estamos contenidas en un mundo y aunque estemos en reposo, realmente es relativo y ocurre lo mismo cuando vamos de punto A al punto B estamos en el metro yendo de un lado a otro pero realmente estamos en un reposo y creemos que estamos en un estado de reposo la cosa es que hablábamos de la perspectiva de cómo mirar la inercia entonces, si tú estás fuera de un coche ves que ese coche se está moviendo pero yo, por ejemplo, de pequeña creía que el paisaje en el que se movía y estaba en reposo todo es la perspectiva de donde la mires o cómo estés habituada a las circunstancias la luna nos persigue la luna nos persigue sí, habíamos dicho de llamar en titular la residencia la luna nos persigue por eso tenemos en común esa percepción de pequeñas de ir en el coche y que no era el coche lo que se movía sino era todo el exterior de, ah mira, la luna nos sigue por el camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!